Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal donde vamos a empezar el capítulo número 28 con la facción Hotchland, con el mod Begging of the End Times de Medieval 2 Total War un mod de Medieval 2 Total War de la saga Warhammer y nada, como sabéis en el anterior capítulo, dejé el capítulo que iba a hacer esta batalla, fijaros es una batalla bastante... ellos van sin general, pero tienen unas unidades super bestias, tío, ¿vale? tienen alabarderos del caos tienen guerreros del caos, suerte que aquí solo son 37, pero fijaros, 22 de defensa estos ya están completos, esta unidad es muy buena los Chosen of Nargel demonificación en la nieve, gracias a Dios no es... creo que es verano así que no hay problema fijaros, esta unidad, tío, tiene rango de oro de todo y esta unidad de caballería muy buena también así que nada, nosotros vamos con el general, unos pistoleros dos Jagger Corps una caballería, dos, tres caballerías bueno, teniendo caballería en el problema, llevo unos ogros que tengo que intentar mantenerlos a toda costa así que... voy a hacer esta para que la veáis, para que veáis las unidades más que nada yo creo que no hay ningún problema con esta batalla así que... vale, esperamos uff, que rápido, así es como me gusta a mí jugar, fijaros, que rapidez así es como hay que jugar las multijugador porque como tengas el ratón con lentitud estás jodido, macho ¿qué pasa aquí? no sé si... no sé si se ha visto eso en el vídeo, me acaba de minimizar por ocultar antivirus y tal esperemos que no se haya visto y si se ha visto, pues... bueno, yo supongo que no... no nos importa hoy sois gente fiel otro dos vamos a tirar aquí joder, es que estos caballos estarán aquí arriba pero bueno, como no tienen arqueros ni me vienen ni me van, realmente esto intentaremos dejarlos al margen este y este también esto del momento atrás joder, se lo tengo en infantería no tengo, no tengo en infantería, eh hostia control 3 y este aquí control 1 un altar aquí para la moral no llegan bien, están vineando perfecto, vamos con estos hay que tocar los cojones ya están enteritas estas unidades carros como disparan ya muy bien uff, con estos los voy a acribillar, tío si hace falta subo por aquí, eh voy a empezar a machacar pero de lo lindo, eh que ataquen ellos si quieren, oye lo bueno de estas unidades al serfica de contra armadura a estos los van a destripar por eso espero suben aquí arriba, tío pero que cansinos dios ahí, ahí, que vengan que vengan ahí, ahí, venid, venid, venid que parece estupendo que vengan estoy estigando a ver si suben rápido estos bien, 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 bien esto se van a llegar aquí ay, cabrones que cabrones, eh uff, se me va a pasar aquí chicos bueno, estos deben que caer, eh uff estos son charret marro disparate aquí, venga esto es igual a estos estos se van estupendo a ver estos 44 ellos 40 uff no ha caído ni uno es que estos son tochos de cojones esta unidad es muy buena porque es indesmonizable pero no se le fica contra armadura cosa que antes si lo era como que no son tan letales pero bueno me callo me callo porque les acaban de petar 10 caballos el tirón macho vamos a sacar la caballería de ahí primera línea uff tenemos que machacar aquí machacar la verdad que que meten caña meten mucha caña esta peña un poquito fijaros que la balanza no baja, eh y le he matado una mitad de la peña es que la infantería me la machacan tío aquí, aquí, aquí ay no me dejarán cargar vale bien, bien, bien bien, bien hostia bien, se van corriendo o que pasa aquí alguien se va corriendo serán los míos bien, bien, bien bien, bien no, no, no son fáciles y van sin general imagínate una unidad del caos como dios manda al loro estoy siendo lento no, no no me noto bien, bien estoy como desentrenado no sé no rindo no rindo como debería rendir vamos, machacadlos joder machacadlos hostia me están jodiendo los ogros ay, voy a perder una unidad tío no voy a perderla eh joder tío uff vamos a terminar la batalla ya ahora sí me da victoria heroica eh pero uff me han machacado vivo eh tío 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 fijaros que no hay ni una unidad que ha hecho muchas bajas los sugar corps tampoco fijaros han hecho muy pocas bajas uff nos estamos enfrentando a un enemigo nuevo que no lo tengo controlado desde luego no lo tengo controlado fijaros esta unidad ha perdido 9 de rango tío o sea se han vuelto se han vuelto a quedar eran eran rango de oro 3 han bajado 9 de experiencia tío que bestia tío que fuerte tío no había visto nunca eso tío bueno es lo que había oye los witch hunters me ganaron 1 y los caballería 1 bueno que me mató la caballería sigmar caballería sigmar great wars 33 poca cosa nada nada no 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 cuerpo a cuerpo estoy vendido con esta peña hay que buscar un buen método también el rango de oro es es considerable reputamos vamos a reparar este ejército ya donde aquí vamos 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 a repararlo me han desaparecido los ogros joder después lo voy a hacer más no no paso aquí no puedo hacer jagger corps a ver si te hace poco vamos a hacer ojalá un top sigmar vale vamos a ver vamos a poner suyo rango vale tenemos que hacer infantería lavarderos los necesitamos y estos también estos jagger corps o triders pistoles pude repararlos si pistoles también vamos a hacer un general de estos me gusta mucho el juego del 4 turnos tío me va a quitar el poder reparar estas unidades por lo tanto vamos a hacer un hanguner caballería creo que tengo bastante en este ejército así que no hay problema bueno creo que va a ser hora de atacar aquí vamos a poner el siguiente turno para mover ya el tirón porque si ahora salgo de aquí del fuerte pago estas 4 unidades vale o sea voy a pagar 500 500 500 y 500 2000 realmente para 4 4 casillas no vale la pena así que no lo voy a hacer prefiero avanzar se va a avanzar bien que en 2 turnos me coloque aquí y si puedo ahorrar ahorro estoy haciendo cañones aquí bien cañón tropas tropas más tropas bien unos obros si está bien está bien buena decisión esta bueno talave clan tener los días contados y bueno quedamos quedaremos 3 del imperio más bretonia no sé si está dentro del imperio supongo que sí pero bueno este ejército este de aquí es el que va a acabar con midenland la fa que tenga por aquí vale vamos a mirar espías calle eco y me dijo que que fuera a mirar retonia tiene toda la razón del mundo a ver cómo va quiénes atacan si están tranquilos si no no están y se están pegando a hostias estos está el patio tío lo que voy a hacer lo que voy a hacer ahora es llevarme todo esto caballería que tal voy este este y este vale unos segundos tunderer dos bastante infantería vale veo que me escaseó un poquito la caballería un poquito vale nos colocaremos aquí en el puente es decir cojones a venir es que si junto a estos voy a perder esta unidad y no quiero ay este este si me lo llevo perfecto vale creo que tengo un ejército bastante infantería el cual no es muy letal pero bueno tengo unos ogros rangoro tengo tres caballería cuatro y este vale bien yo creo que vamos bastante bien por ahí y nada Kislev me queda este ejército defendiendo que lo voy a ir reparando poco a poco que estaba haciendo bien podría reparar los Sigmar estupendo estupendo bien y con este puesto se va a donde ir bajaremos por aquí y nos plantaremos por aquí ya veremos que haremos aquí vale aquí lo tenemos bien aquí el siguiente turno avanzaremos este reparar y aquí estamos haciendo ejércitos para bueno para tener por aquí tenemos un dos tres fuertes estos fuertes tienen que estar petados los ejércitos dejaremos un jugger corp aquí 7 jugger corp 5 pues si este lo dejaremos aquí aquí da igual no puedo hacer nada aquí vamos a construir algo brother está aquí en el centro de mi imperio además yo no sé para qué sirve esto tío para nada supongo que es para hacer algún edificio tonhal es que esto es bonito que me crezca vamos a esperar una pena porque está en mitad de mi imperio de mi imperio alenhof necesitamos que me crezca esa ciudad creo que era la ciudad que no había ningún edificio que me hiciera crecer no sé qué hacer contra esto no pasa nada da igual tirititim tirititim brother tampoco no está estancada esta ciudad vamos a hacer esto una iglesia como no es una iglesia vamos a ver qué pasa aquí x3 vamos a tenerlo por aquí también a ver que no me baje más gente por aquí tardo mucho en pasar turno no sé chicos pero yo soy muy meticuloso y quiero que todo vaya rodado esto es irán a conquistar esta ciudad perfecto tirititim 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 bueno pues nada vamos a ir a bretonia venga estos están vamos pero en una nube nos atacan el tato a ver vamos a ver si podemos ver cómo nos va a bretonia a ver vamos a poner el top 5 a ver donde está bretonia no sale ninguna estadística vamos a quitar vamos a quitar bueno aún existen unas cuantas Abertland también existe creo no sé dónde estará tirititim 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 aquí está cuál es la este toco fugar estos grises serán estos no puedo quitar más aquí tirititim bretonia serán los rositas estos militar estoy peor que ellos pero bueno tampoco no mucho más bueno pues no sé no están muy allá que digamos este dónde está ahí vamos a ver qué hay por aquí a vuestro servicio 170 lo bonito papi que estos están aquí ya unidades es la focia que conoce vamos a pasar turno venga vamos a ver si puede construir algo más alguno salcaten vamos a construir granjas o iglesia vamos a construir iglesia como crece antes la ciudad vale 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 pasamos turno vamos a ver A ver que me pide este Que pide esta ciudad Uff No se yo, no se yo Caray, el caos crece muy fuerte, eh Si, si, pero la cruzada no la han podido hacer Ladder trainer Vale, blacksmith El siguiente es el blacksmith Blacksmith Pues vamos a hacer el blacksmith Vamos a traer este aquí No podemos repararlo Nada, este, este Lo vemos aquí Esto no ha parecido General, ay si, general, vale La impresora es Braskip Estamos empezando a tener bastante comercio por aquí Ahora que tengo que hacer para fomentar eso Pues no, tengo ni idea Debería hacer mercados Por ser un castillo no lo puedo hacer Por lo tanto Vamos a hacer una iglesia O minas Que hago unas minas ¿Cuánto aumenta? 300 Vale, si, mira Que pasada, tío Tengo que hacer a jamás No, no No, no Me mentira en esto Midenstack Vamos a hacer de aquí Si, la iglesia Ferlangen Necesito hacer algo que me aumente, tío Me aumente el crecimiento esto Cuesta lo que cuesta Esto no Pues nada, hay que hacer esto Hay que hacer esto Vale Kislev, bien, bien, bien Aquí voy a poder reparar unidades buenas Ahí lo he quitado No quería Ahora se me metes aquí delante Estamos de broma o qué Vamos a curar Vamos a reestablecer esta Y poco a poco vamos a ir restableciendo aquí ¿Y por qué no puedo la caballería? Si acabo de hacer el edificio, tío Ay, me pide establos, tío Nada, hay que hacerlo, venga Necesitaría conquistar esto porque es que me vienen por todos los flancos, tío Por todos, eh Vamos a hacer automática Nada, vamos a ir por aquí Vamos a intentar asaltar esta ciudad Para que dejen de flanquearme por aquí Nada, también en automáticas Vamos a ser benévolos Faction leader, wow Bien, 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 bien Es una buena ciudad Hombre, es mejor estar abajo, pero Vale, Hergik Tengo ejércitos ya Bien, no los pago Cañón ¿Dónde vas? Ponte aquí Estupendo Wolfenburg Wolfenburg Ah, yo lo general, sí Wolfenburg también, bien Kislev Vamos a empezar a reparar Bien, puedo reparar estos Muy bien Muy bien Sí señor Bien, bien Bien Reklan y los vampiros Eso quiere decir Que los vampiros Se han lanzado A Reklan Uf, pero es que Reklan Está muy fuerte aún Y lo veo muy difícil Que hagan algo Aquí a lo mejor sí Que lo pillan Porque, fijaros Un ejército entero aquí Otro entero aquí Bueno, no va a ser fácil Pero pueden hacerlo Pueden hacerlo La IA es un poco loca Vale, tenemos Mirad, fijaros Tenemos aquí Cuatro unidades Cuatro más Cuatro Cuatro más Es un 16 Cuatro, ocho, dieciséis Y aquí tenemos más Esta unidad La haremos En cuanto pueda No sé lo que va a tardar Mucho aún Vale, no da igual Así que bueno Yo creo que más o menos Estamos cubiertos Vamos a empezar a mover Este ejército ya Que ya va siendo hora Creo que me falta Infantería, eh Tengo poquita Bueno, suficiente Yo creo Vamos a por ellos Son pocos y cobardes Están todos aquí Entretenidos Los que se maten Entre ellos Yo al momento Aprovecharé para pillar Erengraab Tengo que petar esto En cuanto pueda Muy bien Me gustaría fomentar Aquí el comercio Claro Si aquí cantidad De comercio Tío Qué bestia Wizard Tower Está bien, está bien Marimburque Estoy construyendo Yo aquí No estoy construyendo Marimburque Estoy haciendo macho Los parabarcos Joder Me da mil Del tirón Estas carreteras Solo me valen 2500 Qué fuerte Tendo cuenta Que aquí me falta Bien de barracas Aún Establos Uff Estoy muy atrás Estoy En todo Una ciudad Que hay que invertir Mucho Vamos a empezar Con Carreteras Mejora Los caminos Y el comercio Se va a empezar A hacer aquí Cosas así Barracas Y estados La comercio La corrupción Aumenta poco Qué difícil Decisión Joder No tengo Ni el No sé Vamos a hacer Esto primero Tío No cuesta Nada No tengo Prisa Que sola Está esta Por la orilla Vamos a ver Si alguien Nos ataca Puedo ayudaros Mi señor Enseguida Sin duda Mi señor Enseguida Sin duda Mi señor Enseguida Sin duda Breton y army Nada Pues nada Vamos a pasar turno Ya en breve Pues ya Paso Termino capítulo Ya Se debe tenerlo Controladito Este Vamos a pasar Si en los capítulos Solo paso un turno o dos Y un poco lento No puedo tener 100 capítulos Para 200 turnos Un poquito Financial Pero bueno No pasa nada Si de donde Incuden Wolf Walt Cannon maker Morteros Tío No puedo hacerlo En ningún lado Mortero Porque aquí ¿Qué? Hook Stables No sé por qué Estoy haciendo estos Stables No me suena haberlo puesto Supongo que sería Para hacer los Semigrifos Bueno Vamos a dejarlo Pues bueno Pues vamos a hacer aquí Morteros Venga Total Si tengo Cada ciudad Tengo Una cosita distinta Vale Reparamos Hostia Tiene que poder He podido reparar 17 Muy bien Vamos a hacer Los caballitos Tengo unos pistoleros Tengo unos pistoleros Estres No Vamos a hacer A lo mejor Otros pistoleros Al siguiente turno Vale Kislev Vamos a seguir reparando Estupendo Los Shider Corps Los tengo que llevar Mira ¿Hasta dónde va Este tumbado? Va Ese va de para abajo Uy Vamos a acercarnos Un poco No joder Lo que es Esto de infantería Muy fácil De ganar Muy 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 fácil Esta que es nocturno Este ya no entra Ah pues si que entra Porque es el faction leader Que cabrón No contaba con eso Pero bueno Vienen por separado Wow Dos Y uno Ah Vale Solo son tres trolls No pasa nada Bueno vamos a dejar El capítulo 28 aquí Y bueno Para el siguiente Vamos a empezar Con una batallita Bastante buena Lo cual me sale El ratio Para mí Pero Pero bueno Nunca se sabe Bueno así que Muchas gracias Por seguirme Y bueno Espero que disfrutéis Muchas gracias Gracias por ver el video